Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de cómo crear un third-person shooter en Unreal Engine 5. En el día de hoy vamos a crear lo que va siendo el aim offset. Quiero recalcar que vamos a hacer el aim offset de pie, también se puede hacer agachado. Si queréis que haga un tutorial próximamente sobre ello, decídmelo y os lo enseño. Será prácticamente de la misma manera, pero bueno, tampoco quiero hacerlo de ambas maneras para que el tutorial no sea muy largo. Entonces, quiero también decir que para que esto funcione tendríamos que haber visto anteriormente los tutoriales. Porque hay cosas que hay que modificar y añadir. No vaya a ser que alguno me diga, oye no me va, o como has sacado eso, porque son de los anteriores tutoriales. Dicho esto, vamos allá. Vamos a crear el aim offset. Ya sé que tengo un tutorial creado específicamente de aim offset de 5 o 6 minutos en primera persona. Pero en tercera persona cambia un poco todo porque tenemos que mezclar animaciones. Entonces, clic derecho, animation, buscamos desplazamiento meta, seleccionamos nuestro hueso, aim offset, abrimos. Ya estamos aquí. Vamos a ver el primer problema. Antes de deciros el problema, vamos a escribir lo que va siendo, ya vamos a escribir prácticamente menos 90, 90. En la parte inferior, este es importante, pitch. Aquí vamos a escribir, este es el mínimo, ¿no? Vale, el mínimo menos 90 que será hacia abajo y el máximo 60. Aquí podéis poner también 60. El pitch es básicamente mirar hacia arriba o hacia abajo. El mínimo es hacia abajo, menos 90 y máximo 60 arriba. Grados, ¿vale? Porque si ponéis 90 grados se os vais a partir la espalda de vuestro personaje. Más o menos algo realista. Entonces, nada. Ya tenemos esto hecho. Y el primer problema que vamos a tener, vamos a añadir esto. Ahí va. Invalid Additive Animation. ¿Esto por qué? Porque hay que añadirle lo que va siendo el additive, lo que nos pide. Entonces, vamos a crear las animaciones a mirar delante, arriba o abajo. Entonces, seleccionamos el Rifle Anim, este, el que veis aquí. Clic derecho. Duplicamos. Y vamos a llamarlo No Additive. Este va a ser importante, ¿vale? Additive. Ok. Abrimos el No Additive. Vamos a irnos a la parte de la izquierda. Vamos a seleccionar tipo de animación, este que veis aquí. Seleccionamos este, el tercero. Y listo. Guardamos. No hace falta hacer nada más. Después, vamos a duplicar este. Cogemos, duplicamos. Vamos a ponerlo, pues en vez de No Additive ponemos Up. Vamos a abrir el Up. Y vamos a modificarle el esqueleto Tree, ¿vale? Aquí, según el tipo de animación, quedará mejor, quedará peor. A mí seguramente me quede un poco mal. Porque vamos a indicarle 60 grados hacia arriba, ¿vale? 60 grados es esto. Si hubiésemos puesto menos 90, estaríamos partiendo prácticamente la espalda, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle 60 grados. Y si es verdad que la animación está un poco meh. Vamos a moverla de 10 grados, ¿no? Para la derecha, más o menos, ¿vale? Tampoco voy a dedicarle mucho tiempo a esto. Entonces, venimos aquí en la parte inferior. Y como veis, en la... Bueno, vamos a ponerlo desde el principio, ¿vale? Entonces, de aquí le damos a Key. Se nos tiene que poner lo que va siendo esta barrita. Guardamos. Y ahora mismo vamos a hacer prácticamente lo mismo. Clic derecho en No Additive. Duplicamos. Y vamos a ponerle Down. Abrimos el Down. Prácticamente lo mismo. Seleccionamos la espina. Rotamos hacia la parte de abajo. Pues creo que he puesto menos 90. Vamos a poner... Es que agacharse así creo que me he pasado, ¿vale? Entonces, le roto un poco hacia 10 grados para la derecha o izquierda. Da igual. Como lo queráis vosotros, ¿vale? Prácticamente voy a rotarlo un poco más. Y listo. Guardamos. Key. Guardamos. Nos vamos ahora mismo al I'm Offset. Y ahora mismo, como veis, vamos a poder añadirle lo que va siendo el No Additive. Como veis, podemos añadírselo. 0, 0. El Down. Vamos a ponérselo aquí. Que este será 0, menos 90. Y el Up. Vamos a ponerle el 0, 60. Ya, 0, pitch 60. Ok. Con el control izquierdo vamos a poder hacer lo que va siendo la previsualización. La visualización de la animación. Como veis, hay que retocar un poco más porque está como inclinado, curvado hacia la derecha. Y esto se podría solucionar con el tema de combinación por hueso después. Pero bueno, para el tutorial sirve, ¿vale? Así que nada. Tenemos esto, el I'm Offset en tercera persona. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer, ¿cuál es? Vale. Como veis, vamos a irnos al Blueprint de animación de nuestro personaje. Tenemos aquí un montón de cosas, de agacharse, etcétera, etcétera. Y vamos a irnos al tema de combinación. Entonces, vamos a sacar el I'm Offset. Clic derecho yao, promovemos. Clic derecho pitch, promovemos. Y vamos a sacar un combinar posición. Copiamos este, bueno, copiamos este básicamente, el de boolean, que es el que necesitamos. Este vamos a ponerlo aquí, este aquí. Y este será la variable apuntando de los anteriores tutoriales. Y esto lo vamos a enchufar aquí. Ok. No nos tiene que dar ningún tipo de error. ¿Ok? Vale. Se nos tiene que quedar esto de esta manera. Y aquí, en gráfico de evento, como sacamos del I'm apuntando, sacamos un bifurcar, un if, apuntando. Que si está apuntando, básicamente, que haga el I'm Offset. Vale. Aquí no hemos creado la función. ¿Por qué? Porque hay que hacerla ahora mismo. I'm Offset. Vamos ya y lo preparamos. Sacamos de aquí un I'm Offset. Y listo. Compilamos. No nos da ningún error. Y nos vamos a la variable, bueno, a la función de I'm Offset. Aquí vamos a proyectar a nuestro third person. Aquí peón. Algo de intentar conseguir peón. De la parte superior vamos a sacar el Yau. Bueno, se hace así, básicamente. Sacamos el Pitch, Set Pitch, el Set Yau. Este irá aquí y este irá aquí. Después de la parte inferior vamos a sacar un Obtener Controlador de Rotación. Y aquí otra vez sacamos un Get Actor Rotation. Estos van a ir a un Rotator, a un Delta Rotator. Y después ahora mismo a un Break. Break Rotator. Para que nos saque básicamente esto. Entonces, como su nombre indica. Pues oye, Pitch. Va a ir a Pitch. Y Yau a Yau. Compilamos. Guardamos. Nos aseguramos de que esté todo bien. Y vamos a verificar que ya funcione. ¿Vale? Como veis ya las animaciones funcionan. Pero vamos a hacer un poco más sutil y un poco mejor. Hola, hola, hola. Soy el Pronger de la edición. Me acabo de dar cuenta de que hemos hecho el Imobset cuando estemos quietos. Y como estáis viendo ahora mismo que en el momento en el que le demos al Play y queramos movernos ocurre esto al apuntar. ¿Cómo solucionamos esto? Pues bastante sencillito. Simplemente, o como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, vamos a añadirle lo que va siendo la variable velocidad y el apuntar para que pase de esta transición a esta otra. Porque si recordáis, tenemos dos tipos de animaciones que son apuntar quieto y apuntar en movimiento para que nos haga el Imobset. Entonces, hemos hecho prácticamente los mismos pasos. Como vais a ver ahora mismo, tenemos el ImobsetRoundDown, este que veis aquí, el RunUp y el NoAdditive. Es decir, los mismos pasos. No he hecho nada raro. Y vamos a añadir nuevamente lo que va siendo el ImobsetSetCorrer. Creamos otro Imobset con estas animaciones nuevas. Y combinamos posiciones con booleano, con la variable velocidad y speed y apuntando. Entonces, lo que le estaríamos diciendo es que cuando la velocidad sea inferior o lo contrario a 500, ¿qué haga esta? ¿Por qué? Porque estamos quietos y que haga el Imobset quieto. Sin embargo, si superamos esa velocidad, si no hacemos eso, pasará aquí y automáticamente dirá, estamos apuntando, true. Estamos en la velocidad superior a 10, true. Entonces, que haga este Imobset que estáis viendo ahora mismo. Es decir, estamos quietos, apuntamos, funciona. Nos vamos a mover y como veis, el Imobset sigue funcionando correctamente. Así que, nada, os dejo con el tutorial. Como os he dicho, hemos puesto 60 grados hacia arriba. Entonces, vamos a limitarlo, que en el momento en el que le demos clic derecho, se limite la cámara. Porque si os fijáis, yo habré puesto 60 grados, ¿vale? Pero yo puedo seguir subiendo la cámara, si os fijáis. Entonces, vamos a ponerle en el apartado de apuntar, de los tutoriales anteriores. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar una secuencia. Esta secuencia prácticamente será la misma en la parte inferior. Simplemente tenemos que sacar un setView, quitamos la pestañita, setViewPitch. Sacamos tanto el max como el mínimo. De aquí copiamos, pegamos y ahora el mínimo. Y ok, vamos a poner el mínimo, así mejor, para que no esté mínimo arriba y máximo abajo. Y listo. Entonces, el mínimo, ¿cuál os he dicho? Vale, recordad que esto es hacia abajo. El mínimo será menos 90. Y hacia arriba, ¿cuál será? Pues 60, la que hemos puesto prácticamente aquí. ¿Vale? Entonces, ya tenemos esto colocado. Y vamos a, en el meta, vamos a sacar un obtener gestor de la cámara del reproductor. Este va a ir hacia aquí. Copiamos literalmente y pegamos en la parte inferior. En la parte inferior, os recuerdo que es cuando dejemos de apuntar, es decir, esto mismo. La cámara libre, que estamos aquí. Pero vamos a cambiarle a 90. ¿Vale? Porque queremos mover la cámara hacia todos los lados en tercera persona. A no ser que vosotros queráis poner las mismas características. Entonces, yo ahí me callo. Guardamos. Compilamos. Y vamos a darle al play. Entonces, como veis, el límite ya tengo 60. Ya tengo 60 prácticamente. Ya no puedo subir más. Sin embargo, si estoy en tercera, sí que puedo ir en menos 90. Pues aquí me estoy reventando la espalda. Como no hay que agacharse. ¿Vale? Entonces, nada. Ya tendríamos lo que va siendo el line offset. Espero que os haya gustado. Os quiero decir que, bueno, si queréis que haga line offset agachado, os lo hago. No tengo ningún problema. Lo decís abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado. Cualquier cosilla, me lo dejáis abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.